¡Ay, Cantarrana! ¡Cómo te recuerdo! Para Yamil Rodelo y Elidio Rodelo, en Curramba la Bella, ¡ahí les mato! Quedé con un dolor aquel día que te machaste, yo sufrí por tu amor, de mí tienes que acordarte Quedé con un dolor aquel día que te machaste, yo sufrí por tu amor, de mí tienes que acordarte Mi mujer es linda, pero no como tú, tan solo fue aquel día que te conocí en Tolú No vi mujeres lindas, pero no como tú, tan solo fue aquel día que te conocí en Tolú ¡Oiguelo compadre Jaime Díaz Muñoz, en Venezuela! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! Yo pienso en verte negra algún día que tú regreses, yo estoy dispuesto a darte lo que tú te mereces Yo pienso en verte negra algún día que tú regreses, yo estoy dispuesto a darte lo que tú te mereces Así mi alma descansa, tu amor se te convierte en un sueño profundo que pensando en mí despierte Y así mi alma descansa, tu amor se te convierte en un sueño profundo que pensando en mí despierte Para la familia Romero Cleto, en San Marco, ósenla Y así mi alma descansa, tu amor se te convierte en un sueño profundo que pensando en ti Te juro vida mía que sin tu amor yo no me hallo Vivo en la alegría sin un beso de tus labios Te juro estoy solito y no tengo a quien me consuele El canto, el pajarito y eso es lo que más me duele Te juro estoy solito y no tengo a quien me consuele El canto, el pajarito y eso es lo que más me duele El canto, el pajarito y eso es lo que más me duele El canto, el pajarito y eso es lo que más me duele El canto, el pajarito y eso es lo que más me duele Gracias por ver el video.